Alex Canigia gran hermano VIP nacimiento de su hija, Venecia Alex Canigia Charlotte la dura imagen de Alex Canigia después de enfrentar un complicado reto en gran hermano España el dramático momento de Alex Canigia en gran hermano VIP de España el emotivo mensaje de Alex Canigia para Melody Luz y su hija Venecia desde gran hermano VIP España lejos de Alex Canigia Melody Luz y Venecia Canigia acompañaron a Charlotte las fotos noticias como es el plan antinarcos de Maximiliano Pujaro Marie Claire Moschino celebra su 40 aniversario en la pasarela de la semana de la moda de Milán caras Maxi Guidici detalló en Lam como vivió el tremendo momento en que intentó suicidarse para brisas aparece la nueva generación del Peugeot 5008 compartí esta nota Alex Canigia viajó a España para unirse a gran hermano VIP dos meses después del nacimiento de su hija Venecia a pesar de ser el participante con más votos para abandonar la casa el mediático está atravesando un momento que genera preocupación después de someterse a un complicado desafío culinario en esta semana los concursantes del show se enfrentaron a la falta de alimentos ya que su presupuesto era extremadamente limitado con sólo 119 euros disponibles como resultado se vieron obligados a participar en un desafío sumamente complicado llamado palmas o pagas el juego consistía en presentar a cuatro concursantes opciones de comidas con diferentes precios cada uno elegía un plato pero para ganar el premio debían consumir un alimento misterioso oculto bajo una campana Oriana Laura Jessica y Alex Canigia fueron los concursantes seleccionados para el desafío palmas o pagas el hermano de Charlotte fue el último en ser llamado después de elegir la pizza se enfrentó a la tarea de comer un desagradable plato de chinchulines hervidos al ver el plato Alex Canigia quedó visiblemente perturbado a pesar de ello aceptó el desafío gran hermano le advirtió estos son los intestinos de vaca están cocinados o sea que no te van a hacer nada malo aunque también reconoció que huelen fuerte el participante con dudas evidentes preguntó la gente dice que coma mira lo que es esto sin embargo cuando empezó el cronómetro el famoso agarró el alimento con las manos y lo probó haciendo arcadas de disgusto Alex Canigia después de completar el desafío regresó a la casa con la satisfacción de poder compartir las pizzas sin embargo horas más tarde se lo vio tumbado en un sillón con los ojos tapados en total silencio al parecer su estómago no estaba en buen estado y las redes sociales se llenaron de preocupación por su salud sdm